Ya hemos notado esa bajada de temperatura a la que hacíamos referencia en el día de ayer. Van a seguir bajando las temperaturas hasta el jueves. El jueves vamos a alcanzar unos notablemente bajos 30-31 grados de máxima y 15 de mínima. Lo mismo hay que coger la rebequita por la noche, cosa bastante rara a estas alturas del mes de agosto. A partir de ahí volverá a subir la temperatura, pero en principio, por lo menos hasta que no llegue la próxima semana, lunes-martes, va a estar en unos niveles bastante más bajos de lo que hemos tenido. Es decir, no nos vamos a acercar a los 40 grados ni mucho menos, nos vamos a quedar en torno a los 35. Les tenemos que comentar en cualquier caso que esta caída de las temperaturas va a afectar sobre todo al norte de la provincia. Es decir, en la zona del Valle del Guadalquivir vamos a seguir en alerta amarilla, por lo menos durante el miércoles. Si vemos las fotos, las secuencias de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, pues como ven ustedes, tenemos algunas nubes de evolución bastante notables, sobre todo en la zona de Levante, que han dejado algunas tormentas importantes. Como ven ustedes, tenemos esa zona de bajas presiones relativas, bajas presiones térmicas. El anticiclo Andalazora es situado con el eje en dirección norte-sur. Y como ven, el tiempo se va haciendo ligeramente más inestable por momentos. La situación, como ven, es mucho más desordenada de lo que hemos tenido en días anteriores. En principio, como ven ustedes, vamos a tener precipitaciones que pueden ser localmente importantes en la zona norte de la península ibérica, sobre todo en la zona del País Vasco. Por lo que se refiere a nuestra parte, la cuestión es mucho más tranquila. Vamos a tener precipitaciones sobre todo en el norte y en el este. Como ven ustedes, esta es la predicción, el mapa de precipitaciones, para el miércoles, como hacíamos referencia, como ven ustedes, en todo el norte y en la zona este. Para el jueves, aproximadamente lo mismo. Se está desplazando la inestabilidad en dirección al Mediterráneo. Pero lo cierto es que está variando la situación. Como ven ustedes, mapa de temperaturas correspondiente al martes. Estamos con temperaturas en nuestra zona por debajo de los 40 grados. Para el miércoles, como ven, hay un salto importante. De hecho, vamos a estar para mañana, de los 38 grados que hemos estado hoy, vamos a estar para el miércoles en torno a los 36 grados. Una bajada notable, como decimos, de un par de grados. Pero es que para el jueves estaremos en torno a los 31. Con lo cual, estamos hablando de una bajada de 8 grados, prácticamente en dos días. Realmente, vamos a notar un refrescamiento general del ambiente. En cualquier caso, como decimos, en el barrio del Guadalquivir, seguirán en situación de alerta. Por lo demás, para el miércoles, cielos poco nubosos o despejados, nos podemos encontrar nubes de evolución, eso sí, y las temperaturas en descenso en la zona norte de la provincia. El viento empezará a rolar de dirección sur a dirección oeste. Como decimos, una bajada de temperaturas, que nos va a dejar un ambiente bastante más fresco después de esta ola de calor. De momento, refrescamiento, que como decimos, llegará al límite para el jueves. Para el fin de semana, empezarán a entrar nubes, ya veremos exactamente cuándo, cuánto. La verdad que la posibilidad de precipitaciones, de momento, es muy escasa, pero no estamos hablando de nubes de tormenta, estamos hablando de un sistema frontal, con lo cual no es lo que hemos tenido durante el verano. La situación parece que está cambiando. Queda por ver si va a cambiar de forma puntual, es decir, es un frente frío que pase, o ya es el presagio de lo que se supone que tiene que ser un final de agosto. Dicho de otra manera, veremos si es que hemos tenido un verano desplazado, un verano tardío, que empezó muy tarde y se espera que acabe tarde, o simplemente hemos tenido un verano muy corto, que empezó tarde, pero va a acabar como cuándo todos los años. Dicho de otra manera, si vamos a tener un septiembre más o menos otoñal, o típicamente veraniego, de las dos cosas que hemos tenido en nuestra zona. Por mi parte, nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. De ese momento, cuídense, sean felices, no me salen infieles.